Saludos, mi nombre es Braylin Antonio Rodríguez Cabrera, soy de la comunidad de San Pablo y soy un joven, lo cual me gustaba jugar béisbol, pasar tiempo con mis amigos y un tiempo yo conocí a Proye Mañana donde ellos nos ayudaban a nosotros a conocer más a Jesús. A la edad de 16, 17 años conocí a mi mentor llamado Mateo. Mateo nos ayudaba a nosotros, llamaba nuestra atención a través de juegos para que nosotros podamos conocer más a Dios. Hoy en día ya conocí a Jesús y desde que conocí a Jesús mi vida dio un cambio rotundo. Estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para así yo poder ser alguien en la vida, poder ser mejor persona para la sociedad y así poder ayudar a mi comunidad como lo hicieron conmigo. Yo soy Braylin Antonio Rodríguez Cabrera de parte de Proye Mañana. Dios te bendiga.